¿Dónde está el dinero que dieron las fundaciones a fundaciones, por ejemplo, como Casa Venezuela en Colombia? ¿Dónde está el dinero que se desvió? Yo quiero que explique la señora Gaby Arellano, por ejemplo, la señora Ana Karina García, que están relacionadas con esta fundación, que la persona que dirige esta fundación tenía una franquicia de arepas y de hamburguesas en Cúcuta y pasó a tener de una franquicia pasó a tener tres franquicias. ¿Por qué no explican que a esta fundación, que se le entregaron más de 200 mil dólares para montar un galpón para alimentar a más de 2 mil personas diariamente en el tránsito en Cúcuta, desvió toda la proteína, lo que tenía que ver con carnes, con pollo, queso, todo lo que tenía que ver lo desvió para su negocio de cachapas, Don Cachapa, en Colombia? Esto es sumamente gravísimo. ¿Tú crees que esa denuncia que está haciendo evitar es Colombia? Tú que conoces un poco, has estado en Washington y te has reunido con varias de las figuras importantes aquí de la política actual. ¿Se está investigando? A lo mejor no se sabe la totalidad de lo que está pasando a lo interno, pero sí se saben cosas que son realmente deprimentes. El caso, por ejemplo, no sé si recuerdas un operativo que se hizo, desde el Doral, donde se recogió una gran cantidad de medicinas, de ropa, hubo donaciones. Esas medicinas, todas esas medicinas, no me lo contaron. Yo lo vi, yo lo viví. Y además... ¿Cómo se llama esa fundación? No, fueron varias fundaciones que hicieron, pero que todo se lo atribuyó, como siempre, voluntad popular, donde ellos, a través del Ester Toledo y una serie de personas allí, pregonaban, pues, de que estaban recogiendo y de que iban a mandar Venezuela. Entonces, la resulta es que ellos ya se perdió porque no fueron capaces de cumplirle al país, no fueron capaces de cumplirle a nadie. Entonces, por eso que, Eduardo, que esta cancioncita, este sonzonete de César Usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, se acabó.